hey pero qué onda raza bienvenidos a un nuevo vídeo de watson muchachos clasecita de la type 100 cuál es la type 100 pues muchachos es parecida a la stem bueno cuál es la stem pues básicamente es la típica arma de la guerra mundial que tiene lo que es un cargador horizontal si básicamente es la bufearon hace poco si la bufearon y bastante así créeme que mete durísimo no quizás no sea la más rápida quizás no sea la que más rápido apunte quizás no sea la que más rápido mata pero hoy está dentro de los tops de los mejores sus fusiles así que chécala muchachos eso sí antes de empezar ya te digo te invito a lo que es a suscribirte déjame tu poderoso like eso me ayudaría créeme un montonazo activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mi vídeo y ya saben raza acompáñenme porque les voy a mostrar la clase hágale así que vamos a armas vamos a editar armamento y hay donde es que creo que está si mal no me equivoco o si es ok como siempre les digo tomen en la captura aquí está ya le tomaste pues perfecto entonces procedemos a explicar la clase pero para ver ya ahora sí un silenciador mecuris como primer accesorio amplificador de los de esos no me le pongas aumenta cadencia no se nota y de paso se te mueve aún mucho más el largo así que no cañón este de aquí es el mejor la tie se mueve bastante y créeme que éste le va a reducir lo que es el retroceso a montón eso sí vamos a pagar el precio que se va a mover más lento sí pero vale la pena es el esfuerzo el esfuerzo la mira porque es gratis cualquiera tú puedes ponerle cualquiera ahora la culata vamos a ponerle aquí la de t-100 dice controla el retroceso horizontal y de paso le da velocidad al apuntar con la mira la retroceso horizontal no me importa yo le pongo más es por la velocidad del apuntado sí así que esta culata para mí creo que es la mejor ahora en la copla le vamos a poner lo que es el armazón mk6 sí porque ese es el número romano que le da velocidad al apuntar con la mira este arma es lenta así que necesitamos eso ahora el cargador para mí es el mejor es este el de 48 proyectiles algunos le ponen el de 36 pero la verdad el de 48 te da ya te digo más capacidad de cargador con 36 balas no te alcanza 10 balas 12 balas más pues créeme que te vas a sentir mucho más cómodo deida lo mismo que da lo mismo quita lo mismo todo fresco si vamos a poner lo que es punta hueca ya saben porque para daño a las extremidades ahora la empuñadura le vamos a poner la de cuero por la velocidad de la puntada con la mira y vuelvo y te digo el cañón le baja lo que es bastante esto y lo estamos recuperando primera ventaja vital como nunca como siempre perdón y la segunda ventaja rápido para que para velocidad al sprintar si eso es lo que vamos a tener nosotros vamos a necesitar nosotros en este arma ya que es un poco lenta así que muchachos ya te digo type 100 no es el meta definitivo pero hoy la bufearon y ahora sí se encuentra súper que bien si muchachos prueben la medirán como cómo va créeme yo te lo digo va increíble si tú vienes y le pegas un full auto y tienes buena precisión mi hermano lo deleteate así que muchachos chequen el gameplay bendiciones para todos tomen mucha agua no lo olviden y adiós ahí hay people vamos allá pero primero me den un augur porque si no me muero y nada hay protección veis le rompí la placa y no salió abatido y eliminado no tenía que haber sacado aquí lo ante bueno no importa tú 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 para que te has para abatido a las que sale para que se alimenta con los palos venga puño te caigo bueno pasa mi alma pasa rápido no se deja querer sube 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 así suena literal adonde va loco donde va de cómo va a cachar a mi amigo viene viene y viene hay la protección mía tiene su casa aquí coge el lugar no hay dos hay dos tipos te vi te alcanza a ver ok ahí está abatido hay rambito como se te ocurre venir solo yo sé que eres el ejército de un solo hombre pero o sea aquí no sirve eso ok ok que fui a con razón pero había un campero ahí curate 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 que al menos aún no me lo bajo te vi está abatido y eliminado corre 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 no no abatido y eliminado baja la caja baja 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 rápido oye parece que tiene el o no mejor no lo digo por si acaso no me mira aquí tiene que bajar uno creo me asusté ok ven acá si no vienes te me tengo que acercar ya está muerde 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 abatido ah lo pe si lo vi muertísimo sube sube otra vez me tienen en la mira me tienen en la mira así habla literal me tienen en la mira ah abatido falta otro ok te estás reviviendo chao no casi me sale el gol no así le no el vier chiquito